Hola que tal mi gente, les traigo el gameplay de Crash Bandicoot, que me pidieron el face. Vamos a ver que tal, a ver si todavía me acuerdo como jugar este Crash. Ya, primero mi querido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ay, déjenlo ustedes en sus comentarios si quieren que me pase el juego completo. No, no, no. 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 Gracias. 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 Aquí también necesitas de la gema amarilla para poder cruzar al otro lado y muchas más cajas pero para eso necesito conseguir las gemas de color. Uff, esta nivel. Seguramente aquí voy a perder la mayoría de mis vidas. ¡Gracias! Pensé que la mascarita me iba a salvar de un golpe, pero no. Bueno, al menos no perdí tantas vidas como pensé. ¡Gracias! 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 Se me olvida que esa se cierra automática. ¡Gracias! 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 bueno espero que les haya gustado esta primera parte de Crash sé que ando fallando un poquito los niveles pero voy a practicar más en estos días apoyen el canal, suscríbanse compartan el video con sus amigos ya saben pueden dejar sus comentarios tanto aquí en la descripción del canal como en el facebook pueden seguirme posteo siempre los juegos que voy a subir y dejo opciones del juego que planeo subir, en este caso estoy subiendo de Play 1, de Super Nintendo de Nintendo Family, como lo conocemos por acá, voy a buscarme un emulador para juegos de maquinita de arcade bueno pues por el momento es todo, nos vemos